Bueno, sí, es cierto. Lo de Blumen ha sido, pues, indudablemente un fallo y reposar la decisión deportiva es un fallo mío, ¿no? Está claro. En principio Luis Doménez iba a ocupar plaza del Ilicitano. En principio se valoró la posibilidad, incluso, al principio de la pretemporada de, a lo mejor, de una posible cesión. Ya hablamos con Luis y tal, pero bueno. Nosotros íbamos a dejarle, como David también nos había pedido, de entrenar con, hacer la pretemporada con el primer equipo. Y bueno, pues el chico estuvo haciéndolo bien, luego tuvo una pequeña lesión y tal, pero bueno, el chico lo estuvo haciendo bien. En el transcurso ese, en el cual queríamos hacerle la ficha del Ilicitano, como el año pasado estuvieron otros compañeros, pues en ese transcurso no nos dimos cuenta. En el cual hubo un desfase en el que, como es mayor de 23 años, recién cumple 23 años, pues, no podía subir del Ilicitano al primer equipo. Y en ese transcurso pasó la fecha de inscripciones y es lo que nos ha ocurrido. Por lo tanto, ahora, pues, él, durante, hasta que nos abra el mercado, no puede participar con el primer equipo. Si con el filial, puede estar con nosotros y, bueno, la verdad es que ha sido un error administrativo nuestro. Para el chaval una faena, ¿no? Sí, indudablemente. Lo primero que hice, está claro, que es hablar con él, se lo expliqué claramente. Y, bueno, él sabe que ha sido una situación que no ha habido en ningún momento mala intención por ninguna de las partes. Simplemente es una situación que se ha creado así. Y, bueno, en principio él, claro, tenía bastante ilusión por intentar debutar con el primer equipo. Pero, bueno, en cierto, lo ha entendido, hemos estado hablando y su situación ahora vamos a intentar solucionarla de la mejor manera para que esté con nosotros. También sucedió el viernes una situación atípica, ¿no? Un jugador que el técnico convoca, que incluso habla de que va a debutar. El chaval también, me refiero a Sebas, un chaval de 22 años argentino que lleva ya 6 años en España y que está en el Ilicitano. Y que, bueno, pues de lo que pudo ser su día más importante de entrar en la convocatoria, pues también hay un problema con el tema de la ficha. Sí, bueno, el caso de Sebas concretamente es que se describió en unas horas más tarde del último plazo para los equipos profesionales. Como primera o segunda división, la preferente no tiene plazo y tal. Entonces, bueno, la autorización no venía, nos dimos cuenta y en ese momento no podía ser. Pero bueno, es un caso concreto que tampoco va a ocurrir mucho más.